Chicos, necesitamos empezar la película. Ustedes, los que son de la familia, abarren por favor, todos se luchen la parte de atrás de la familia Lugosi, todos se la parte de allá. Tenemos que empezar esto rápido, ¿ok? Ambientador. Es en la última momento, ¿no? La exclusión de dos familias en la octava. Silencio, tres, dos, uno, grabando. 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 No entras, no me pregunte por qué, mi sangre y la sirve marriota de los orugos si me doy. Deja la que deja, por eso es que seguimos aquí y el niño no ha podido ser sacado de sus trajes niños. ¡No más! ¡Estoy mamada de esta situación! Cuando retornaremos a nuestro castillo de San Marlena, soy un príncipe y no importa feo, la culpa tienen ustedes. Respeta a tus mayores y aclídate del dolor de toda la familia. Estar aquí no es culpa nuestra. Nunca fue más familia en malos pasos, como otros. ¡No diga nada! Hace mucho tiempo que le traemos una disculpa. ¿Qué se pasa viejo? Oye, nos están dando cierto. No hay disculpas ni un precio por familia que nosotros. No comencemos, pero ¿cuánto tendremos que soportarnos los unos a los otros? Así que calma. Me voy a soplar otra vez aquí, menos a la de mi niña Saúl. Yo puedo prestarte el mío. Después de todo, ustedes me regalaron esta muerte y yo quiero mostrarles que no los odiéis. ¡Corte queda! ¡Continuamos! ¡Corte queda! ¡Continuamos! Es en el último momento, el último que te den las dos papitas. ¡Ya! 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 ¡Rápido! ¡Tres, dos, uno grabando! ¡Tres, dos, uno grabando! ¿Qué? ¿Qué? Pero yo, ¿qué tengo que ver ahí? Eso es con mis hermanas. A ver, no pareces un auténtico vampiro. Ellas quieren ser modelos en el mundo de los humanos. Yo conseguí el contacto y tú las convences. ¿Y por qué la abuela te viene a comisión? ¿Entiendes? Sí, a ver qué puedo hacer. ¿Cómo se nota cuando estás a punto de concentrar un negocio? Ya no son millones de tanta ambición. ¿Ya vas a ocurrir a las niñas o qué? ¿Se imaginan los humanos con lo morbosos que son? Pagan lo que le pidan a los viejos, le traen lo que digan. Millas, papiros, a buen precio. ¡Calmados, calmados! Con seguridad del infante no sale con nada. Se le darán la vuelta con el abuelo. Alguien llamó un papiro viejo, pero conozco el billón. ¿Buenos? ¡Vos aquí esto! Está todo listo para transportar las niñas luego de este cabrón. Justo alguien ha ido en eso. De hoy, no pasa. ¡Corte! Todos quietos. ¡Pasa! Escena 1, momento 3. Escena 1, momento 3. Yo no sé, Carlitos. He pedido al mundo de los humanos convertirnos en jugadores famosos. Me encanta. Pero si no viven a nuestros padres, no creo que sea una buena idea. En cambio, a mí me parece normal. Lady, por favor, parece que no te gusta la cabeza. Le decimos a nuestros padres y a nuestros hermanos de la casa. Eso sería terrible. No podríamos liberar a una niña con nuestros enamorados. No podríamos hacer nada. 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 A ver, mamita, levante vuelo. No sé a quién que haga un rayo. ¡Corte! 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 Este está 1, momento 4. El negocio de la quebran de la dos mamíes. Hoy. ¿Listo? 3, 2, 1. Grabando. ¿Uno? El segundo físico le da los pasos pedidos real. Así es. Las mujeres no van a mirar, siempre damos esta equidad. ¿Se ven? ¿Quieres acompañarnos al fondo de las aguas? ¿Cuánto de las semanas pedales es el líquido necesario para su vida? El llamado abre. Corte queda. Senado 1, momento 4. El ahogamiento de peda y lucas. Tres, dos, mucho grado. Tres, dos, uno. Corte queda. Senado 2, momento 1. En la ruta y en la traje. ¿Listos? Tres, dos, uno. Grabando. ¡Auxilio! ¿Qué escandalos hiciste? ¿Qué pasa? ¡Ale, enviéndome la vez! Estábamos jugando la tronela del castillo cuando escuchamos unos horribles suites. Fuimos de inmediatamente a ver qué era lo que pasaba. Estaba antes viniendo el coyote Bartók con la camisa del bebé rugoso y encima el gozo. Ahogaron el bebé en el gozo. No les basta burlar, sino que ahora le quitaron la de sus vidas. Malditos, que cada gota de sangre les caiga sobre sus cabezas. ¡Corte queda! Escena 2, momento 2. El escándalo que te da a tus familias. Chicos, acuérdense que no tuve que salen de atrás. ¡Vamos rápido! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡3, 2, 1, lavando! ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! ¿Qué estamos usando? El ambrano de tu colegio exige una explicación. ¿Por qué no nos llamamos y aclaramos qué pasa? ¿Entonces si ya te han notado el castillo? Pues yo te los voy a decir. Acá te mataron a nuestro preciado bebé. Nos fue tratando, sobre todo a mi igual. Nos dijo que no ha abrenado. Por eso ahora estamos al fondo. La culpa es nuestra. ¿Qué importa? Esto no se queda así. Exigimos el pago de esta deuda. Porque de lo contrario, la gente que sea más familia se perderá. Aquí no deba comprar nada. Si salen de aquí no nos sacamos a patadas. ¡Espacio! ¡Corte! 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 ¡Corte queda! ¡Corte! 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 Siento en bruja. ¡Porte! ¡ESBRE! ¡Dos! ¡Uno me hablando! Estoy cansada de tanta violencia Primero en mi colegio Cuando se burlan de mí me golpean todo el tiempo Y ahora de este lugar Que nos deparará el futuro Y perdernos en nuestra propia memoria Esa será la condena, estoy seguro de eso Corte de queda Es llegado, es momento 4 El negocio es tratado de menores 3, 2, 1, grabando Entonces Hecho, no hay problemas Pueden llevarse de a su mismo siquiera ¿Y mi condición del negocio? Aquí tienes Negocios o negocios Es un placer hacer negocios con usted ¿Qué carajo? Desde que estamos en complica con el negocio ¿Por qué ganamos el plan? No puedes quejarte El pago para semillas No puedo ni siquiera Si me aprovecho Y me pude que yo Por qué queda Mómeto dos Escena dos, momento cinco Las líneas se preparan para viajar 3, 2, 1, grabando ¿Se diste cuenta? La cosa fue más fácil de lo que imaginamos ¿Pronto volaremos a cumplir nuestros sueños? Sí, aunque todavía no me gusta la idea de los especialistas Aunque no hayan dicho eso Pues ojalá que la volvamos a hacer presente con palo Sí, ojalá ¡Corte! ¡Queda! Escena 2, momento 6 Los flashbacks de Willy y tratada de medir 3, 2, 1, grabando ¡Corte, Kea! Escena 2, momento 7 La espera en la estación Chicos, en esta tenemos que estar igual a la primera cena que hice 3, 2, 1, grabando 3, 2, 1, grabando ¡Corte! 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 ¡Tranquil! ¡Se repite! Tranquil, arrebija Listo, desde el principio, oposiciones iniciales. Desde el principio. Chicos. Tres, dos, uno, grabando. No les dije, nadie lo salvara de este castigo. Tenga fe, estoy segura de que nuestro bebé volverá a ese extraño sueño. Es un lugar difícil de dar un parado al frente de Zamora. El desgraciado tren pita y pita y no viene. Cuando nos mandaron aquí, nos dijeron que cuando arrancamos de pelear con estos, pues bien, les pido perdón por haber metido a uno de nuestros y a nuestras jóvenes haber entendido como ganado. Corte queda. Enseñados, momento ocho. El choque definitivo. Tres, dos, uno, grabando. Te lo pido que se usábana, Don Marie. Por favor, quieren que acalmarte que vos aquí estés charlas de mis amigos. Yo, la Brother, ¿eh? ¿Me está tristándoles? Merezo una explicación. No sabía que ahora hayas corrompido jóvenes. No es como te lo imaginan. Si es como parece, ustedes todos son una vergüenza. Menos mal que no me confíen. Desde que miraron la última vez, antes de que ahogaran de la hermosa de nuestro bebé, empecé a mirar a esta niña y pude saber cómo se la hacían ayudar. Yo estaba bien. Yo pensé que era otra cosa y por hacer dos convencimientos. ¡No cállate, que nos robamos dejo! ¡Vámonos de aquí! No puedo creer que todos los buenos para la razón que era que hemos levantado se hayan perdido por culpa de estos coñates. Queremos que nos devolvamos a estar derramados a nuestro bebé y un desnudado por haber intentado robar la definición de antes. ¡Jamás, mi señora! Si se refería a mí como el coñate, sepa que todos ustedes son mucho peor que nosotras. Yo lo mismo. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¿Más castigo? No. ¿Por qué? Ensenado, momento 9. Una nueva refiación del rey. ¡No! ¡Ley, hacia atrás! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno, lavando! ¡Nunca aprende! ¡Con tanto de hoja más dure sangre del pozo! ¡Tres, dos, uno, corte! Escena 2, momento 10. ¿Qué haces para hoy para hacer lo que era? ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Está bien! En nombre de la familia Bartos, les pido perdón por todo lo que pudimos ocasionarle. Mi nombre de la familia aceptamos sus culpas, pero ¿cómo nos volverán en honor de nuestras niñas y a nuestro bebé? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Y le vamos a sacarte de mi esposo! ¡Bueno, vamos! Estoy seguro que si volvemos desde las mismas familias que vivíamos juntas en Octavarión, el tema volverá a pasar para llevarnos nuestros vestidos en señal de perdón. Por eso no nos hace curar a que nos devuelvan a nuestro bebé ni haber sido engañadas por ustedes. Una vez mi abuela me contó una historia muy bella de vampiros. Los vampiros tenemos tres días y si las llegamos a desperdiciar, la única manera de recuperarlas es en una noche de luna menguante y aceptando todos nuestros errores. Una vida es el honor. Es la principal y si se malgastan se pueden perder las otras. Otra vida es el amor. Un vampiro que odia siempre estará condenado a quien encontré en fase por su estación. La otra es el sueño. La ilusión de transformar un momento en una noche. Y si no creemos que podremos lograr algo, ya estamos muertos. ¡Dáñame un superno de rato! Estoy seguro que tendremos las tres días para ser buenos amigos. Todas las tres días, porque todos nos tendremos desde el rato. ¡Corre! ¡Dáñame un momento! ¡El rescate del peligro! ¡Tres, dos, uno! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Corte queda! He llenado dos momentos a todos. El final. ¡Vamos todos para atrás! ¡De paz y hombre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, lavando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!